¿Qué me iba a imaginar yo cuando yo vi a Hugo Chávez ese 4 de febrero del 92 en la televisión diciéndole y hablándole al país que por ahora no se habían cumplido los objetivos? ¿Qué me iba a imaginar yo que veintipico de años después lo iba a estar aquí hablándole hoy a este pueblo? ¿Cómo gobernador del estado? Bueno, pues Chávez comienza por ahora el que me trajo hasta aquí y el que nos trajo hasta aquí. Hoy en Carabobo somos la referencia nacional de gestión pública y todo el país habla de lo que aquí está pasando. ¡Por algo debe ser!